El 15 de septiembre del 2022 se celebraba un baile en la comunidad San Antonio el Rico, en el municipio de Irapuato, con motivo de las fiestas patrias, cuando se reportaron disparos contra un hombre y una mujer. En relación a este caso, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de un comunicado, informó que bajo imputación del Ministerio Público, un sujeto identificado como José Reymundo N. fue puesto en prisión preventiva al resolver la autoridad judicial su vinculación a proceso por el delito de homicidio simple en calidad de autor material. Los hechos se registraron en un lugar conocido como La Plaza. El día referido con anterioridad se encontraban en el lugar Luis Ángel N. en compañía de su pareja y la hoy oxisa Verónica N. con su pareja. Todos disfrutaban de la fiesta pública y pasada la medianoche decidieron ir hasta un establecimiento ubicado sobre la carretera Irapuato-San Antonio el Rico, esto con el objetivo de realizar una compra. La versión difundida por las autoridades es que se enfrascaron en una discusión con un hombre, posteriormente al regresar al evento, encontrándose cerca del pozo de agua de la comunidad, nuevamente el hombre con el que se habían enfrentado, acompañado de otras personas, entre ellos el presunto homicida José Reymundo N., volvieron a discutir y golpearon a Luis Ángel, lo que propició que las mujeres intervinieran para intentar poner un alto a la agresión. El imputado accionó un arma de fuego en contra del grupo, cuyos proyectiles impactaron a Verónica y al propio Luis Ángel, provocando lesiones que causaron su muerte horas después en dos hospitales, informó para Canal 13 Camila Islas.